Tenemos novedades en los procesos de vacunación. El Ministerio de Sanidad anuncia la necesidad de recibir una tercera dosis de refuerzo contra el COVID. Pero no solo eso, cada año tendremos que vacunarnos. España, a través de la Unión Europea, ha ampliado el contrato con Pfizer y Moderna. Con esta última se podrá vacunar a los menores de 12 a 17 años. La ministra, Carolina Darias, ha defendido el calendario de administración de dosis y ha destacado el cumplimiento de las previsiones. Buenas tardes. Castilla y León continúa ampliando el espectro de grupos de vacunación y las convocatorias llegan ya a los jóvenes de 16 años. Hoy la consejera de Sanidad ha informado de que el próximo mes de agosto habilitarán la autocita. Andrea Briongos. Sí, en pocas semanas podremos venir a vacunarnos de dos maneras. Bien por llamamiento masivo, por año, por edad, como hemos hecho hasta ahora, o bien pidiendo cita a nuestro centro de salud. Eso sí, tendremos que tener entre 12 y 29 años. El gobierno de Castilla y León cambia así de estrategia y en agosto va a ofrecer estas dos opciones. Los contagios se estabilizan en Castilla y León, pero hoy hemos encontrado un incremento importante en el número de fallecidos. Hemos alcanzado una cifra que no se producía desde el pasado mes de abril. Hoy se registran ocho fallecidos en Castilla y León. Una cifra que dista bastante de las que estamos acostumbrados a contarles en las últimas semanas, en las que la cifra de uno o dos fallecidos suele ser la habitual. A diferencia de otras olas, la presión hospitalaria no se ha disparado, pero sí que lo ha hecho en atención primaria. Un médico denunció hace dos semanas que no daba abasto. Hoy está de baja por estrés. Se está en una situación de esclavitud, unas agendas que nos han impuesto que son inhumanas y que son delictivas. Porque las consecuencias hacia la salud de la población, lógicamente, se verán o no se verán, pero las tiene. Un día después de la muerte del niño de 15 meses, en Villaluenga, Palencia, los vecinos siguen sin creérselo. La familia pertenece a la nutrida comunidad marroquí que vive en el pueblo. El padre trabaja como empleado en una finca ganadera. Bueno, se ha ahogado en el sifón de la esquina. Dicen que ha debido pasar el puente por debajo. Es un descuido que podemos tener cualquiera. O sea, es la mala suerte. Uf, están jodidos hijos ya. ¿Cómo vas a pensar en eso? Bomberos y agentes medioambientales trabajan sobre los restos del incendio en los alrededores del Castillo de Burgos. Con estas labores impiden la reactivación del fuego que estuvo muy cerca de las viviendas. El fin de semana empezará con más nubes en el norte y posibilidad de precipitaciones. En el resto, también intervalos nubosos. Las temperaturas seguirán bajando, especialmente las mínimas. En las máximas, un respiro. No se llegará a los 30 grados.